Bienvenidos una vez más a Salem Collector, yo soy Salem y esta vez les traigo el review de Iron Man en su versión holográfica, obviamente de Marvel Legends Esta figura me encanta porque es una figura muy interesante ya que es translúcida y totalmente de color azul con detalles blancos Es muy común que este tipo de figuras no tiendan a cotizarse en el mercado por ser tan especiales o únicas Sin embargo para mi es increíble porque va directamente a un punto muy específico de mi colección Entonces esta figura está rondando en un aproximado de $450 a $500 pesos en su salida Es una figura muy interesante, entonces que les parece sin más preámbulo empezamos a degustarla Y ahora si tenemos esta curiosa figura fuera de su empaque Es encantadora como curiosa, la verdad me gusta mucho este estilo Podría funcionar también como una especie de mini prop, es decir como si estuviera recibiendo una especie de holograma del mismo Tony Stark Ya que representa pues un holograma Sin embargo va muy bien en la colección de Iron Man, ahorita lo vamos a ver Entonces que les parece sin más preámbulo continuamos con los accesorios Y bueno, el Iron Man orográfico trae pocos accesorios, un tanto sobrantes para la figura Pero para nuestras colecciones va muy bien Ya que los efectos de propulsión de las manos y los pies siempre son necesarios e indispensables para las demás figuras de Iron Man Queda muy bien y siempre, pues nunca están de más También trae cambio de manos y está en versión puño y en versión abiertas En fin, observando bien los detalles de la figura se vuelve más interesante Ya que no solamente es translúcida, trae detalles en blanco muy interesantes Que honestamente me gustan mucho La base como podemos observar pues es la versión de las películas Obviamente de la versión final del traje de Iron Man Y me gusta mucho, sin embargo pues con el color translúcido se ve muy bien la verdad y me gusta Lástima que en la parte de atrás no tiene detalles en blanco, simple y sencillamente es la figura Entonces vamos directamente con las articulaciones Empezamos articulación de cabeza 360 grados Hacia arriba, hacia abajo un poco limitada por el diseño de la armadura Tenemos armadura un poco limitada en los brazos hacia los lados Por lo que solamente puede girar hacia arriba y hacia abajo en 360 grados Tenemos articulación de bíceps, articulación doble de codo Tenemos articulación de muñeca 360 grados también hacia arriba y hacia abajo Articulación de torso muy pronunciada No tenemos articulación de cintura pero tenemos articulación de piernas Un tanto limitada pero decente Tenemos también articulación doble en las rodillas Y tenemos articulación de tobillo Debería de, ahí se puede observar Y pues gira muy poco pero está ahí Entonces, en fin, nos vamos directamente con las comparaciones Para iniciar las comparaciones Iniciamos con mi figura insignia Green Lantern DC Universe Classic de 15 centímetros Y debo admitir que está mucho más alto el Iron Man orográfico Porque es obviamente la base reutilizada de la versión del Iron Man de las películas de Avengers En este caso se ve bien, considero que se ve interesante Porque si un hombre trajera una armadura pues se vería de ese tamaño en comparación a este Green Lantern Que pues no trae, entonces la verdad creo que el tamaño está decente Continuamos con su contraparte Tony Stark Y la verdad me gusta mucho esta comparación de tamaño Se ve como si él estuviera activando ahí una computadora o algo por el estilo Y me gusta mucho Por último continuamos con la versión de inteligencia artificial de Tony Stark Es una muy interesante comparación ya que uno es una inteligencia artificial El otro simple y sencillamente es un holograma Sin embargo combinan muy bien Son parte de la tecnología obviamente del señor Stark Y si ustedes tienen esta curiosidad, esta duda igual que yo tengo Déjenme decirles que La cabeza si embona Sin embargo no son del mismo tono de azul Es muy chocante ese cambio Pero en lo personal no me disgusta Yo así la voy a tener Me gusta esta combinación Se ve muy interesante Se ve como un holograma que te está hablando el señor Stark La verdad me gusta mucho Y la verdad pues es una excelente combinación En fin eso fue todo por mi parte Espero que les haya gustado Los invito a darle like, suscribirse Recuerden que estamos subiendo podcasts todos miércoles Videos, reviews y lo que se nos ocurra Entre el viernes y el domingo Les habla Osalí Me les deseo Un excelente día